El clima es absolutamente ideal para la ocasión, un cielo completamente azul y además sin gota de viento, vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. La verdad es que la previa del encuentro ha sido fabulosa, ahora esperemos que el partido esté a esa misma altura. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡La recibe! ¡Atención! La defensa ha estado de categoría, pero la verdad es que les ha hecho sudar la gota gorda. Dudo mucho, mucho, que pudiera haber sacado algo de provecho. Había demasiados jugadores a su alrededor. ¡Abre el campo! ¡Qué forma de irse! ¡Ahí va el centro! ¡Tenemos una señora ocasión! ¡Buen chance a la contra! Carvajal Rüdiger Balón para Militao Pilota para Vendí Valverde Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Recibe ese contacto, y espalda. ¡No se complica! Rodrigo Balón para Kylian Mbappé Valverde Patadón al frente Rüdiger Modric Vaya muermazo de inicio de partido, ¿eh? Aunque era de esperar. La gente empieza a impacientarse y quiere ver más movimiento de balón. Luka Modric Pilota para Fidi Valverde Modric Cambia el juego a la izquierda. Balón para Chuameni Valverde Valverde Rodrigo La recibe Que bote Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Agar Balón largo, intenta superar la línea de centro. Mano La Salida A B Gracias.